Pues aquí estamos en el ancoradoiro, está amaneciendo y vamos a iniciar a circular los amigos Octavio y Alfonso. Bajamos un poco a la playa de Lariño y ya subimos hacia el monte de arriba, el monte Narayo. Lago de Louro y Montelouro, la playa de área mayor. Subida a Narayo. Maravilla. Vamos subiendo en dirección a Porta Ventosa, que queda un poco lejos, pero poco a poco vamos picando, picando para arriba. Empieza ya a descubrir un poco el monte. Está poniendo todo amarillo del tojo. Tenemos el mar ahí abajo. Lariño. Tienes que estar en mi tienda. Muchísimo dinero de continuo en Imas de Masí. Ahí tenemos a Virullos. Los Baixos de Virullos. Faro de Lariño. Allí hay unos bajos enfrente que es Meixide, que ahora no se ven, romper. Y luego toda la subida. Allá al fondo se ve el Faro Finisterre, malamente. Y nada. Y ese es el pueblo de Lariño. Y seguimos subiendo. Estamos en el Pinar de bajada hacia la caseta de Javira. Es una caseta de vigilancia forestal. Y vamos, ya cambiamos de veladera. Después de hacer cima. Y bueno, sigue haciendo viento y fresco. Mucho fresco. Vamos a ver 6-7 grados, pero con el viento de hacer una situación térmica de 4-5. Pues en este recuncho voy a dar cuenta que está la caseta de Javira. Aquí la tenemos, caseta de vigilancia forestal. Y aquí tenemos una buena vista de muros. Hace que refleja un poco más el sol. Y esta es la caseta de Javira. Que aquí a veces vienen a hacer churrascadas. Y cachupandas. Ahí vamos. Ha subido otro poco ahora hacia el alto. Y ya transitaremos hacia la bajada de que va a Lariño. Alfonso, ¿cómo se llamaba la parte esa de ahí arriba? Ya se me olvidó. Martiñao. O Martiñao. Dirección Martiñao. Este es el mural explicativo. Martiñao. Haremos ahora para Torra dos Mouros. Bajaremos por la Boga de Lariño. Faro de Lariño. Playa Uncoradoiro. Y final. Vamos por aquí, chicos. Vamos ahora en dirección ya a la bajada de Lariño. A la recreativa. Y ahí están las vacas mostrencas. Y el ganadito. Ese es el pindo allá al fondo. Y esta es una vista panorámica de todo. Con la playa de Carnota. Y esta ahí. Y eso. Mira el caballito. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo puxas, mira. Mira. Esta ahí llevo para aquí. Vamos a grabar a la bajada de los cortalumes. Cara al río, al regato. Que vaya hasta Lariño. Con mucho cuidadito. Porque se resbala. Y está. Y el terreno a veces cuanto más seco, peor, eh. Malo si está muy mojado. Pero si está muy seco. Claro. Si hay arenilla de esta esquina. Junto al granito. Y los palos también. Como piensas un palo de estos te rueda. Sí. Y venimos bajando por ahí. A mata cañón. Hasta allá abajo. A ver si está bien el camino. Lo que pasa es que cuando limpian debían hacer una especie de limpieza de madera también, ¿no? Lo dejan todo tirado por ahí. Las cortas debían destrozarlas o triturarlas o... Es que no vale de nada cortar los fuegos. Llegamos a la bajada. De todo. Bajamos ya. Al cauce del río. Y ya vamos ya hacia... Hacia Lariño. Espero que sea así todo verdito. Y bonito. Tiene un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Y bonito. Farro del Areño, costa toda del Prestige, que todavía se ve algo por ahí de chamapote, en algún lado. Alfonso tirando del grupo. Farro del Areño, pero esta parte está toda muy tranquilo, está calmo, ¿eh?, si, claro, para allá de ahí. Que diferencia, ¿verdad?, ¿está posicionado ahí?, quedó ahí, está como la mesa, se está frenando, ¿verdad?, en el fondo, ¿eh?, en el fondo, ¿eh?, en el fondo, ¿eh?, es como si fuera del Camino de Santiago, ¿verdad?, Sí, ahí a la izquierda, ¿eh?, senda por detrás de las dunas, por donde vais caminito, tiramos. Vamos a tirarla por encima de las dunas, mira, mira, era por aquí, creo. Era por ahí, sí, porque aquí me pito ya, ¿eh?, era por aquí. Y vamos hacia... hacia destino, por encima de las dunas. Bueno, Playa del Areño, vamos en dirección al coche, ¿eh?, y no queda más que ir por aquí abajo, porque no hay otro acceso, no hay otro acceso. Farro del Areño y Playa del Areño. Impresionante. Está muy inclinada para ir por la orilla del mar, que era lo que quería yo, pero está muy inclinada la playa. La, la, la trabajó mucho. Ah, pues, bueno, no sea más fácil. Creo que estará un poco mejor, ¿no? Es la atmana. No sé. No sé, no sé, no sé lo sabes, pero no sé. No sé. Está muy bueno. ¡No sé. No, sé. No sé, no sé. Carra al viento siempre Playa de Adiño Bueno, vamos por este cacho de nieve Carra al pinar para coger la senda un poco más dura Entonces hay que mozar las piernas Ya subimos, hasta la mañana Bueno, rematando hoy, esta circular de ancorra doiro, subida al alto y bajada por Playa de Adiño Muy interesante, un poquito de todo 20 kilómetros, 10 nivel 500, subida y bajada Pues si salimos sobre las 9, debe estar cerca de la 1, ¿no? O ya es la 1 4 horitas Muy bien, muy bien Mero entero de ancorra doiro Y nada más Eso es todo por hoy Y mañana más Ahí está el coche